En el anterior vídeo vimos que el modelo teórico de regresión lineal multivariante podía expresarse utilizando matrices en la forma en que lo vemos aquí. En este vector y teníamos la variable dependiente, los valores de la variable dependiente, los n valores. Aquí en esta matriz X incluíamos como columnas las variables explicativas y una primera columna con n unos. En este vector beta incluíamos todas las betas y este término independiente alfa y en epsilon, en el vector epsilon, guardábamos los indeterminos de error. De forma que a partir de ahora el modelo se expresará de esta manera, Y igual a X beta más epsilon. Este sistema es un sistema de tipo compatible indeterminado, es decir, con infinitas soluciones. Y lo que queremos hacer es encontrar aquella solución que haga que este elemento de aquí, los errores, reciban los valores más pequeños que sea posible. Es decir, lo que queremos es que una vez encontremos la solución, el valor que tome la incógnita epsilon 1 elevado al cuadrado más el que tome la incógnita epsilon 2 elevado al cuadrado más el que tome la incógnita epsilon n, todos ellos elevados al cuadrado y sumados, queremos que esto sea algo tan pequeño como sea posible. Queremos minimizar la suma de los cuadrados de los valores asignados a los errores, a los que llamaremos residuos. Bien, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a aprovechar la expresión matricial que tenemos en la parte superior para escribir esto de una forma diferente. En vez de escribir, vamos a dejar un poquito de espacio, en vez de escribir epsilon 1 al cuadrado más epsilon 2 al cuadrado más puntos, 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 epsilon n al cuadrado, vamos a escribir lo siguiente. Si colocamos aquí el vector epsilon 1, epsilon 2, epsilon n y aquí el mismo vector pero como columna, aquí estaría epsilon 2, epsilon n y hacemos este producto de esta fila por esta columna, resulta que multiplicando matricialmente esto tendríamos epsilon 1 al cuadrado más epsilon 2 al cuadrado más puntos, puntos, más epsilon n al cuadrado, es decir, la misma expresión que aquí, con lo cual podríamos decir que minimizar esto es lo mismo que minimizar el producto de este vector por este vector, es decir, minimizar epsilon traspuesto por epsilon. Esta es la función que vamos a tratar de minimizar y para ello ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a encontrar los valores más adecuados para estas incógnitas que están en este vector beta. Bien, bueno, el siguiente paso es expresar epsilon traspuesta por epsilon en función de beta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. Cambiamos de color y pensamos en cómo podemos expresar el vector epsilon traspuesta por epsilon. Bueno, pues no tenemos más que volver a la expresión de nuestro modelo teórico y vemos que si en esta expresión que tenemos en la parte superior despejamos epsilon, lo que obtendremos será y menos x beta. Así que volviendo aquí escribiremos y menos x beta traspuesto por y menos x beta. De esta forma vamos a conseguir que la función que queremos minimizar esté en función de beta esté en función de beta y eso nos permitirá después encontrar el valor de beta más adecuado. Veremos cómo. Bueno, si trabajamos con esta expresión, lo primero que vamos a hacer es ver cuál es la traspuesta de esta resta de matrices. La traspuesta de una resta es la resta de las traspuestas, con lo cual tendremos y traspuesta menos x por beta traspuesta y eso multiplicado por y menos x por beta. Y continuamos transformando esta expresión y obtenemos y traspuesta menos y ahora tenemos aquí x por beta traspuesta. La traspuesta de un producto es el producto de traspuestas pero cambiado de orden lo que vamos a hacer empezando por la derecha, con lo cual tendremos beta traspuesta por x traspuesta y eso multiplicado por y menos x por beta. Y ahora haciendo el producto y traspuesta por y menos y traspuesta por x por beta menos beta traspuesta por x traspuesta por y y para terminar menos por menos más beta traspuesta por x y por beta. Y si nos fijamos, cada uno de estos sumandos de esta expresión son escalares, son matrices de dimensión 1 por 1. Podríamos comprobar cualquiera de ellos y veríamos que efectivamente es así. Por otra parte, si tomamos este segundo sumando y este tercer sumando, vemos que uno y el otro son entre ellos traspuestos. Por ejemplo, vamos a tomar este de aquí. Si trasponemos este, tendríamos beta traspuesto por x traspuesto por y y obtendríamos este y lo mismo, si trasponemos el tercero, obtendríamos y traspuesta por x por beta. Luego, al ser dos elementos que son uno el traspuesto del otro y además ser escalares, podemos concluir que son idénticos y por tanto podríamos, por ejemplo, tachar este de aquí y multiplicar este por 2. Con lo cual, lo que hemos obtenido es que epsilon traspuesto por epsilon lo podemos poner en función de beta y que toma el valor y que toma el valor y traspuesto por y menos dos veces y traspuesto por x por beta más beta traspuesta por x traspuesta por x y por beta. Es decir, hemos conseguido expresar la función que queríamos minimizar, que la tenemos aquí en esta parte superior, esta es la función que queríamos minimizar, la hemos expresado en función de beta y eso ahora nos va a permitir encontrar el valor de beta más adecuado para hacer esta expresión mínima. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues derivando, como siempre. Vamos a llamar a esta función, a esta función que hemos encontrado aquí, esta función, que es la que queremos minimizar, vamos a llamarla f. Es una función f que depende de beta, todo lo demás es conocido, x es conocido, y es conocido y beta son unas incógnitas. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar el óptimo de esta función? En este caso, el mínimo. Bueno, pues lo que tenemos que hacer será derivar la función derivar la función respecto a beta. Esto no es una derivada parcial, sería así, respecto a beta. Esto es el gradiente, vamos a calcular el gradiente de la función, podemos ponerlo así. Ese gradiente lo igualaremos a cero y a continuación calcularemos la derivada segunda, es decir, la matriz gesiana de f que será la derivada segunda, la derivada segunda de f respecto a beta dos veces y esta derivada segunda, esta matriz gesiana, tendrá que ser definida positiva. Bueno, la cosa diferente a lo que suele ocurrir habitualmente es que aquí beta no es un escalar, sino que es un vector, con lo cual vamos a derivar esta expresión que tenemos aquí respecto a beta que es un vector. Bueno, no vamos a entrar en los detalles de por qué es así, pero bueno, las reglas de derivación respecto a vectores son muy parecidas a las reglas de derivación respecto a escalares, al menos en este caso. Con lo cual, pues bueno, vamos a ir aplicando lo que la intuición nos dice. Vamos a derivar esta expresión respecto a beta. Lo primero que tenemos es la derivada de una suma, es la suma de derivadas, luego empezaremos por derivar esto respecto a beta, evidentemente es cero. La derivada de esta segunda parte respecto a beta intuitivamente parecería ser, pues lo que resulte de quitar beta, es decir, menos 2y traspuesta a x, casi es eso, es menos 2 por x traspuesta por y, que consiste justo en hacer la traspuesta de lo que parecería intuitivo. Y por último, nos quedaría la derivada respecto a beta de este sumando de aquí, en el que vemos que beta está dos veces multiplicando, lo que sería algo parecido a decir que, esto es una barbaridad, pero podríamos decir que este tercer sumando se parece algo a algo como esto. Y entonces esperaríamos que la derivada respecto a beta, insisto, esto de aquí es una barbaridad, pero parecería razonable pensar que es 2 por x traspuesta por x y en efecto esa es la derivada respecto a beta de esta tercera parte. Con lo cual, este es el gradiente, esto lo igualamos a cero y veremos a dónde nos lleva. Y por otra parte, la derivada segunda, perdón, 2x traspuesta aquí es por beta, falta aquí beta, y decía que ahora la derivada segunda de esta expresión respecto a beta, pues será, la derivada segunda de esta expresión respecto a beta será la derivada de la derivada, es decir, pues esto respecto a beta es cero y nos quedaría 2 por x traspuesta por x. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues despejar de aquí beta, despejamos de aquí beta y obtenemos rápidamente que esto es, nos lleva a una ecuación que dice x traspuesta x por beta es igual a x traspuesta por y, y ahora para despejar beta, pues lo que tenemos que hacer es confiar en que esta matriz x traspuesta por x tenga inversa, veremos que siempre la tiene o si no la tiene podemos hacer que la tenga, con lo cual multiplicando en ambos lados por la inversa, obtenemos esta expresión, y ahora aquí tenemos la matriz identidad, con lo cual obtenemos el resultado final que dice que el valor que debemos asignar a beta, al que llamaremos beta con circunflejo o también b, es el siguiente. Bien, decía que esta matriz x traspuesta x tendrá inversa y esto es así siempre, siempre que la matriz x original, vamos a volver al principio, siempre que esta matriz x original tenga rango k más 1, es decir, siempre que haya más filas que columnas y que todas las columnas que tengamos aquí, es decir, todas las variables sean linealmente independientes entre ellas, el rango de esta matriz x será k más 1. Si el rango de esta matriz x es k más 1, es muy fácil demostrar que el rango de una matriz x y de una matriz x traspuesta x es el mismo, es decir, esta matriz x traspuesta x también tendrá rango k más 1. Siendo una matriz de rango k más 1 y de dimensión k más 1, pues es una matriz que tiene inversa. ¿Y qué ocurre si en un caso particular una de estas variables que aparecen en la matriz x es linealmente dependiente con las demás? Pues lo que tendríamos que hacer sería eliminar esa variable porque no nos está aportando ninguna información y entonces conseguiríamos tener una matriz x traspuesta x más pequeña, pero de pleno rango, es decir, en todo caso podemos conseguir encontrar la inversa de esta matriz x traspuesta por x. Bien, bueno, pues esta es la solución que asignaríamos a beta y ahora tenemos que asegurarnos de que esto es un mínimo. ¿Cómo nos aseguramos de que esto es un mínimo? Pues nos aseguramos de eso comprobando que esta matriz g-siana es definida positiva. Definida positiva. ¿Qué quiere decir que una matriz sea definida positiva? Bueno, para empezar, comprobar que x traspuesta x es definida positiva o que 2x traspuesta x es definida positiva es lo mismo. Podemos olvidarnos de este 2. Este 2 no aporta nada al hecho de que sea o no definida positiva. Por tanto, ¿qué quiere decir que la matriz x traspuesta x es definida positiva? Pues según la definición, quiere decir que no importa qué vector u tomemos, si u es un vector cualquiera, u traspuesto por la matriz x traspuesta x por u, siempre que u sea distinto del vector nulo, es mayor que 0. Esto significa que la matriz x traspuesta x es definida positiva. Y esto es fácil de ver. En efecto, no tenemos más que darnos cuenta de que u traspuesta por x traspuesta por x por u se puede expresar así. Esto es... porque si hacemos la traspuesta de x por u tendríamos u traspuesta por x traspuesta. Bien, con lo cual, como aquí tenemos un vector premultiplicado por el mismo vector traspuesto, esto es por definición el cuadrado del módulo de x por u, es decir, es el cuadrado del módulo de un vector, como u es un vector no nulo y las columnas de x hemos quedado en que son linealmente independientes, todas ellas, este vector x por u necesariamente tiene que ser un vector no nulo, por lo tanto, su módulo es no nulo y el cuadrado de su módulo tiene que ser necesariamente mayor que 0. Luego, ¿qué hemos comprobado? Pues hemos comprobado que esta solución, esta solución que hemos encontrado para el vector beta proporciona un mínimo, un mínimo que es relativo, aunque dado que la matriz gesiana, esta segunda derivada, no depende de los valores de beta, sino que es siempre definida positiva en todo punto, podemos garantizar que la función es convexa en todas partes y por tanto que este mínimo relativo es un mínimo absoluto, es decir, en otras palabras, la función que hemos tratado de minimizar es una función que tiene una forma, podríamos decir, pues, de manera un tanto burda, tiene una forma de tazón de cereales multidimensional, algo así, una especie de copa, aquí estoy pintando el tazón en tres dimensiones, pero claro, en realidad es multidimensional y el mínimo relativo que hemos encontrado es este de aquí, que es también un mínimo absoluto. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que nos dice la estimación por mínimos cuadrados en el modelo de regresión lineal múltiple? Pues lo que nos dice es que el valor que tenemos que asignar a beta es el resultado de hacer esta operación. Ese es el valor que tenemos que asignar a la incógnita beta. Y una vez sustituido este valor en el modelo teórico, obtendremos que la estimación para el vector de los errores, a la que llamaremos E con circunflejo o también vector de residuos viene dada por Y menos X por ese beta y como también a este beta con circunflejo lo llamaremos B, podemos escribir Y menos XB. En los próximos vídeos vamos a ver que para expresar este vector de residuos y este vector que aparece aquí X por beta o X por B existen unas matrices llamadas matrices H y matrices M que son realmente útiles y en los siguientes vídeos estudiaremos cuáles son las propiedades de esas dos matrices. ¡Gracias! ¡Gracias!